Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Bienvenidos y bienvenidas Saludos a todos quienes nos están visualizando en las pantallas de ERP TV y también a quienes escuchan Radiofónicas ERP Estamos para compartir experiencias, seguir recopilando experiencias de la vida diaria en este programa de los derechos colectivos Nos encontramos hoy con uno de los dirigentes del Cantón Colta Él es el compañero Francisco Morocho Es de las Comunidades de los Gatazos El compañero Francisco Morocho Por eso no trabajamos en la casa, en el edificio de uno, y el trabajo de los niños, y el trabajo de los niños. La experiencia de todos los niños y también, es muy bueno. Bueno, lo que pues te manda, le decían Manolita Dios lo pague, así que trabajas, en el año 1996, en el año 1996, la gente tiene que hacer un trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo hasta últimamente 14 años. Desde la vida de los hombres, desde el año 2006, la gente tiene que visitar a la gente en el año 2016, y se presenta en mi vergüenza con los trabajadores, que trabajamos por 40 años por segundo. Por eso, el ingeniero Hermel y el actual prefecto nos ayudan como técnico, como dirigente, como trabajador a los trabajadores y nos ayudan a hacer este trabajo. Y por eso, creo que hay que reconocerlo por el municipio de Alcalde de Tocorca, y nos llamamos con el prefecto y luego tenemos la experiencia, la sabiduría que tenemos la vida en muchos años, los niños, las personas que nos ayudan a hacer este trabajo en el futuro y nos ayudan a hacer este trabajo, y lo que nos ayudan a hacer con nuestras ayudas, y las personas que nos ayudan a hacer este trabajo, no las ayudan a hacer este trabajo, y nos ayudan a hacer este trabajo. la gente está contenta y contenta. ¿Más beneficiarios hay aquí? 1.060 usuarios. ¿Y más hectáreas hay aquí? El Chayca tiene mucho más. Hay casi 100 metros cuadrados en Chaycuna. O sea, si hay que tener un poco de tiempo, si hay que tener un poco de tiempo, pero la gente está contenta cuando trabaja para el Chaycuna. Lo que nos encanta, es que somos contentos con nosotros y somos contentos. Sabemos la invitación, que somos inmigrantes. Dijimos que no somos contentos, es que somos contentos. Gobierno de saludos, respetuos, para que nos saludemos a Manuel. Francisco, no hay tiempo para toda la sentencia que cambia el tiempo, no hay tiempo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que hay sentencia con la manta. Bueno, para que Dios nos acompañe con la manta. los que están actualizados los que llaman 6 en te sio yo y en el documento libre ya y un calcón a expó alisado libre cambio hacia y más elegida que todo es en esa zona por temporal con escuchar aquí tirar hasta pronte granddaughter baby es tan y así imperfectado carisca man tapi no mucho que juan anish pi y pe por y cupa no manuelita y más ha止mado estábamos más panga con atraco chúni por ejemplo acá y púcan y anita por taca de cúringa niente niampa sentencia te vas a con usuarios listas usuarios y sinas a 3 cúringa min acuerdos ministerial estatuto sin ya más y malar y gax xaxi horarios y se toquen y papil exigido chico nazi curina cansi chay con asamuja y precepta luego si hasta un cancón hasta un día corto magnífica the manatee in the development of the mania sur, hasta que outcata el gostal, como Imalaam carcar, ya tienen una respuesta a los que notre contacto, porque aquí, que hago el tema, la vida a la comunidad no es así, hasta que está como vienes aquí, así es todo, es como Sakyry, hay un pal de acá, y esta como es Limalaam carcar, entonces este desvice para nosotros. Esto es todo el conocimiento y ya se ha quedado ya. Es una carrera lección de la doctora, a la doctora dice que no lo dices aquel día, tal día tal día en que te chari congui, porque el consejo promisal, el proyecto te chari, te chari, te chari, me diste, urgencias, te documento también, este en tu cono, y más, la de las relaciones, ya que si usted se manda a ponerse, si quieren, ojalá cumplir a Manuelito. Si no, pues, que tienes que ir a la casa con la que ya no, para que te chari con la que te chari con la que te chari? Bueno, para que no, Manuelito, aquí con la que todos nos ayudan a la voluntad, con la que todos nos ayudan a la que todos nos ayudan a la que, y que siempre en su tiempo molestan. Bueno, me gustan y las libras están en la parte de los libros, y los requisitos, y los requisitos, y las que nos acompañan, las que nos acompañan, con la bendición de ellos, y los papeles actualizados, los libros de aquí están en la parte de abajo, y los que nos aclaran los que nos acompañan, y las que nos acompañan, y no nos acompañan los papeles, los requisitos, los que nos acompañan, por más que en chines por ningá ponés porque sentencia también casi desde año 1972 con un caso carenés como nunca estás mal 6 y mamán joven con la taza que está picturando bien con naturales dirigentes sobre con mano actúa en mano por el mercado castigo saca alucard y con nuestra conciencia y su china y amanda ya ya para cómo ya pagar renovación cada 10 años pero con un maná ya can renovación sino con un mercado que es cantar mucho ya mucho y manejó de mucho proceso mucho número estamos conversando con el compañero francisco morocho él es un líder viene trabajando muchos años en esto de del agua sobre todo procesos trámites que lleva adelante hoy en la actualidad estamos con bastantes dificultades hay quejas de distintos líderes dirigentes que hay dificultades para la renovación de las sentencias del agua cuente un poquito en español cómo está ese asunto cómo ustedes hacen para la renovación de estas sentencias es verdad que no hay agilidad en los trámites manuelita es verdad de los ocho días por este canal de riego de gatas o venimos ya más de un año venimos ya entregando todo porque si ellos hicieron que han sacado ustedes del nombre mal este que otro con todo eso arreglamos hemos cambiado todos los documentos pero rey ya estamos ahorita ya más de un año otro año desde enero iniciamos pero ahorita hasta el momento bueno ya se fue a la inspección ya vino haciendo inspección ya pasó el informe técnico ahorita qué pasa que vuelta en el jurídico está demorando mucho porque ahí hay solamente un doctor que atiende a cuantas comunidades verdad no sé seguramente no sé por qué será pues porque hay solamente un doctor que luego ese doctor dice que yo no avanzo cuántos trámites cuántos papeles estoy haciendo y luego hay muchos compañeros que propensan agua dice de los compañeros que estamos demasiado venimos ya nosotros cuatro o cinco años no tenemos ningún resultado no tenemos nada pues de eso seguramente yo ahora le dicen porque no organizamos porque no estamos organizando para reclamar al director si es de ir a quito para ir allá a reclamar en quito diciendo que no hay atención buena y es que nos atiende porque ahorita por nosotros necesitamos ese requisito para un proyecto que tenemos de aquí de consejo provincial el prefecto pide ese requisito porque no podemos enchegar nada porque ahorita no tenemos todavía eso en eso estamos andando pues yo creo que con la bendición de dios esperamos que chuta que cambie la actitud de los funcionarios que actúe a atender a la gente que es lo que faltaría que ponga otros funcionarios más para que ayuden al el abogado que está haciendo ese trámite o que en falta según usted el mío de mi parte porque veo ahí dentro solamente es un abogado ese abogado yo creo que hay mucha gente que está ahí ese abogado muchos trámites muchos procesos él no creo que no avanza no avanza manuelita eso yo creo que hay directores ahí ahí dentro tiene que ver un hito más si quiere que ponga que ayude a trabajar porque ahí yo digo no no me voy en contra del abogado también porque no es bastante gente mucha gente está ahí por lo que no hay o sea no hay una atención como es debido porque hay mucha gente que viene de a la UCI de tixan de allá de chunchi de todo eso viene y pobre gente van apenados van regresando siento que ahí está el ex alcalde josé de guamote el hermano josé delgado estaba en la semana pasada y el doctor mariano todos ellos estábamos ahí conversando con qué hacemos cómo hacen porque no hay una reflexión buena diciendo estábamos conversando a manuelito entonces siguen los problemas sobre todo demoran mucho no es quiera meses sino años años ya por eso ya no digo de mí mismo ya es ya más de un año y hay muchos compañeros muchos que dicen cinco años venimos no tenemos ningún resultado sin amigas en taita francisco yupechan y que quien con una casa para la escamanta y que quien con año con un catipaiche y acuí se pica maná y más poco con canad chai manta charé que quien con una punta por escatinga manuelita es que no con chica ta supeca asbitamos causantes ya que tomó causantes y intenta no cancha corte siempre y manio canchica ya que todo te haces de cuidar por en la cancha y con la cancha yo cancha casi maná y más y estudiado maná y preparado cancha pero siempre yo soy toco no aunque sea chai monta y estudiación chichas pitam tapish para gran catarse estudiación chichas pero chica corte de ley no coche cuidan good porque en kiki ating mano no coche might shock tema trabajo y ma impresa y ma fabrica manage a rente en sus pitam costan de ley no coche or me singly or me atari Muchas gracias Estas son las experiencias De la vida diaria De la vida real Hemos conversado para ustedes En las cámaras Eduardo Ucancela Aquí nos habla Manuela Kuki Con nuestro invitado Francisco Morocho Les agradecemos hasta el siguiente programa Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presentó Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión De los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales Según el convenio 169 de la OIT Y la Constitución del Ecuador Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao Del gobierno del Estado Salzburgo, Austria